Pues amigos míos, el papel todavía se está acabando, miren esto que vacío está todo y no hay papel sanitario, wow Saludos mi gente y bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy es un vídeo completamente distinto a lo que estoy acostumbrado a hacer pero no podía dejar pasar esta ocasión para comentarles sobre esto y es sobre el coronavirus ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a visitar una tienda para que ustedes vean cómo se preparan aquí las personas en la ciudad de Miami donde vivo para este virus y realmente es una cosa que está afectando completamente a nivel mundial Hay gran cantidad de países en el mundo que ya presentan casos de este coronavirus y una de las cosas más lamentables es la cantidad de muertos que hay En estos momentos hay alrededor de 5.000 muertos La gran mayoría en China, que fue donde empezó la cifra de muertos en China, supera los 3.000 fallecidos y hay una gran cantidad de personas que están infectadas Les quería enseñar cómo es aquí en Miami, ya que nos estamos preparando en estos momentos para enfrentar el coronavirus, aunque solamente se ha detectado un caso de coronavirus aquí en esta ciudad de Miami Vamos a entrar a una tienda para que ustedes vean cómo toda la gente se está preparando Estamos comprando las cosas principales que se necesitan para pasar este gran problema que estamos enfrentando en estos momentos a nivel mundial Antes de entrar amigos míos a esta tienda lo que les quería mostrar es Miren este parqueo de esta tienda de Walmart como está, que es una de las principales de aquí de Estados Unidos Porque todas las personas están tratando de comprar ya sus productos para estar preparados ¿Por qué las personas están viniendo tanto a las tiendas? Porque se están preparando, porque ya en muchos países y en muchas ciudades del mundo A las personas que se están infectando con el virus y a los que piensan que puedan tenerlo Están poniéndolo en cuarentena y por eso las personas están comprando todos estos productos para estar preparados Vamos a entrar a la tienda ya Y realmente amigos míos es increíble Entré a la tienda y por primera vez en mi vida, en los años que llevo aquí en esta ciudad de Miami Que llevo ya alrededor de 13 años, no hay carritos para cargar los productos Tuve que salir afuera para encontrar este carrito Como ven este es el único carrito que hay aquí, miren está fuera de la tienda Y ya no hay ningún carrito a lo que es la entrada de la tienda Así que me puse de suerte porque todos los carritos están ocupados Este es el lugar donde se dejan los carritos para cargar los productos y completamente vacío Solamente quedan estos que son las personas que no pueden caminar y entonces cogen esos carritos Voy a aprovechar y voy a comprar este paquete de naranja que está a 1.57 la libre Es muy bueno comprarle estos paquetes amigos míos Porque ya estos son como pol, lechuga y ya solamente es echarle los líquidos, los dressing que le vaya a echar El vinagre, el aceite y ya estás preparado para poder así comer unas ricas ensaladas Y este paquete amigos míos vale solo 3.44 Voy a aprovechar y voy a comprar una suba que dice que son muy buenas las frutas para combatir este vino La suba como ven está en este momento a 1.98 la libra Y vamos a cogerlo porque es algo muy bueno y muy saludable Una de las cosas amigos míos que voy a aprovechar y comprar son estos jugos de naranja que son muy buenos Una de las cosas que voy a comprar es esta vitamina C que viene líquida y vale 5.47 Me compré este pomo de ibuprofeno que es muy bueno y solamente está a 1.98 Miren solamente 1.98 Este producto realmente es muy bueno porque no solamente te ayuda a prevenir y aliviar un poco el dolor Sino también dicen que es bueno para el resfriado, para los dolores musculares y es muy bueno para lo que es contrarrestar lo que son los virus Llegué a una de las partes aquí en la parte de las palmas en esta tienda Que más visitan la gente en el caso de esta situación del coronavirus Y es la parte de cómo combatir la tos, el resfriado, la gripe Miren esto amigos míos como estos estantes están completamente vacíos Y miren ese cartel amigos míos lo que dice Debido a la gran demanda de estos productos y la escasez de suministros la cantidad está limitado a 2 por familia Y al parecer no sé qué producto había aquí pero miren todos los estantes vacíos Me imagino que puede ser que sea el alcohol Una de las cosas que quiero comprar son curitas porque si por alguna casualidad uno tiene que pasarse unos cuantos días en la casa Siempre es bueno tener curitas para cualquier cortada que no se dé Como me lo había imaginado esos estantes vacíos que vieron ahí era del alcohol Es una de las cosas que más la gente en estos días compran para lo que es limpiarse bien las manos Y ya no hay alcohol en esta tienda de Walmart que es una de las principales del país Y así como ese producto hay unos cuantos productos que están escaseando ya en esta tienda Y en muchos lugares aquí en la ciudad de Miami y también en Estados Unidos Me voy a comprar ese jabón para bañarse que vale solamente $2.86 Encontré el alcohol pero lo increíble es que nunca había visto esto Voy a coger uno porque de todas maneras no hay de otro tipo En el caso de esta amigos míos dice alcoholado y dice que está hecho de base de eucalipto No hay que ser precavido y entonces me compré dos fumitos de alcohol Son bien pequeños y valen $2.97 Pero bueno siempre es mejor tener algo que nada porque el alcohol está perdido aquí en este Y como ven por aquí amigos míos esta es una parte para combatir lo que es la tora en los niños Y miren lo vacío que está y ya las personas se están preparando y se están llevando gran cantidad de estos productos Una de las cosas amigos míos que es muy importante también comprarles agua y voy a coger una y vale $4.95 Aunque amigos míos yo en mi casa tengo un frío que filtra el agua aproveché y compré una caja de agua Este lugar aquí amigos míos está completamente vacío el agua estaba a solamente $1.14 y ya se acabó Esta parte aquí amigos míos es completamente de papeles para limpiarse las manos El rollo de papel para limpiarse las manos y miren que vacío está todo ya Bueno amigos míos ya aproveché y compré tres paquetes de comida para mi perrita negrita Los paquetes son de 20 libras cada uno Entre 17 y 20 libras y cuestan alrededor de $10 a $13 Los tres me costaron $36 Eso le dura mi perrita alrededor de 6 meses Pues amigos míos el papel todavía se está acabando Miren esto que vacío está todo y no hay papel sanitario Wow increíble Una de las cosas que me he dado cuenta es que hay muchas personas haciendo cola para productos que al parecer van a ponerlos pronto Uno de esos productos es el cloro que no hay Vamos a ver cuánto tiempo se demora para que pongan ese producto Pues miren ahí amigos míos no sé si ven a lo lejos la cantidad de personas que hay en cada una de las líneas para pagar Esto es lo más difícil del día de hoy amigos míos poder pagar Bueno amigos míos acabo de salir de esa tienda Realmente increíble Yo he venido en situaciones parecidas No como este caso He venido en situaciones de ciclones como el pasado ciclón Doria Y realmente no estaba la tienda así Le pregunté hasta la cajera que me atendió Dice que esto es una locura que ya nunca había visto tanta gente Y esto me deja una reflexión Realmente se necesita comprar tantas cosas Realmente todos esos productos que compran las personas son necesarios Yo creo que a veces muchas de las cosas las compramos por el momento que estamos pasando Porque estamos un poco afligidos, porque estamos un poco preocupados Pero realmente a veces todo lo que se compra no es necesario Realmente es algo penoso, es algo lamentable que esté ocurriendo esto a nivel mundial Y no quería dejar pasar esta ocasión para comentar esto con ustedes Hay muchos eventos amigos míos en esta ciudad de Miami que se han visto afectados Entre ellos varios eventos que se iban a celebrar en este año Que son eventos que se vienen realizando durante muchos años Y hasta ahora se han cancelado la gran mayoría de los eventos Porque no se quiere que haya un máximo de 250 personas reunidas en un mismo lugar Así que todos estos eventos que aglomeran muchas personas los están cancelando Ya cancelaron el Festival Ultra Un festival que reúne a gran cantidad de personas Que durante tres días es música electrónica Y se celebra siempre aquí en la ciudad de Miami También se canceló el carnaval de la calle 8 de Miami Uno de los carnavales más antiguos No solamente de aquí de Estados Unidos Sino de Latinoamérica Y se iba a celebrar el próximo domingo 15 de este mes de marzo También amigos míos se canceló la Feria de Miami Una feria que se viene realizando durante muchos años Y nunca se había cancelado Pero en este momento se tomó la decisión Debido a que ya en la ciudad de Miami se presentó el primer caso Y tenemos muchos casos cerca de aquí de la ciudad de Miami También hay muchos casos aquí en la Florida Y en general en Estados Unidos Aunque se ha controlado bastante ese coronavirus Aquí en los Estados Unidos de América Se han tomado muchas medidas amigos míos El presidente Trump ya comentó sobre que no podía venir ningún vuelo de Europa Debido a la gran cantidad de infectados que hay en ese continente Así como también hace muchos días atrás Ya no se permite tampoco que venga ninguna persona procedente de China Que fue donde comenzó el primer caso de este coronavirus Y se han tomado muchas medidas Y una de las medidas que estaba afectando principalmente a las compañías aéreas Que era que tenían que seguir volando los aviones Para que pudieran mantener lo que es el derecho de aterrizaje y de despegue Ya también se quitó eso Porque realmente había muchos aviones que se estaban viendo prácticamente vacíos Como está la situación hoy en día Amigos míos, la mayoría de las personas no quieren viajar Y es lo mejor que pueden hacer En mi caso Yo próximamente pensaba viajar No les voy a decir adónde porque era una sorpresa Y lo voy a ver próximamente en los videos Y voy a tener que cancelar ese viaje Porque realmente al país que me dirijo También presenta casos de coronavirus Se dice que posiblemente se vuelva a tener aquí en Estados Unidos Una realización como la que hubo en el 1987 Hace 33 años Que fue la más grande de los Estados Unidos Porque son miles de millones de dólares lo que se está perdiendo También nos afecta a nosotros los creadores de contenido Los youtubers como les llaman Ya que la mayoría si son como yo Que me dedico a hacer videos de vlogs De mis viajes Para compartir mis experiencias con ustedes Realmente eso afecta mucho Porque tenemos que viajar Y yo les recomiendo que no viajen Que se queden en donde están En sus ciudades En sus países Que no viajen por el momento Que de todas maneras De esto se va a salir El mundo ha pasado por muchas crisis A lo largo de la historia Y siempre se ha sabido recuperar Lo importante es mantenerse saludable Tomar todas las medidas de precaución Se está diciendo que lo principal Es lavarse las manos Al menos 20 segundos con jabón Y no tocarse ni la boca Ni los ojos Ni la nariz Ni la cara Otra de las cosas que piden es Si te sientes mal Que no vayas a trabajar O no salgas Y por al menos Estés 14 días En cuarentena Tú mismo en la casa Para así saber Si tienes esto o no Y también ir al médico Porque es muy bueno Notificarlo Se dice que la mayoría De las personas Que están falleciendo Son personas mayores de edad Personas ancianas O personas que tengan Una condición médica Principalmente personas Que tengan una condición médica Existente No se ha conseguido La vacuna todavía Una de las cosas Que sí me llamó la atención Que se están publicando Muchas cosas En las redes sociales Se publicó Que hay una medicina Un medicamento en Cuba Que se llama Interferón Es una nueva fase Del interferón Que se hizo Y este medicamento Que ha combatido mucho La enfermedad Del papiloma humano Y también Ha sido muy efectivo En los tratamientos Contra el VIH Y que lo están utilizando En China Y que de eso Se han recuperado Muchas personas en China Realmente No les puedo decir Si es realidad o no Porque si fuera realidad Entonces ya En este país Y en otros países Que están afectados Estuvieran utilizando Ese medicamento Entonces por eso No les puedo decir Según la información que tengo Parece que no es cierto Pero bueno Es lo que vi En las redes sociales También amigos míos Se está utilizando esto Para esta situación Del coronavirus Para crear muchos memes Los memes son esas cosas cómicas Que la gente le hacen A cualquier tipo de cosas Que vean en internet O a cualquier persona Que se dedique a subir video O cualquier foto Que sube Instagram Y entonces lo están creando Como banco gracioso Realmente creo que esto Es un momento De estar enfocado en esto Y de tomar esta situación Como algo serio Realmente creo que Que tenemos que estar preparados Para todo Pero bueno amigos míos No se preocupen Este canal de Amandito Tecnodivisión Va a seguir subiendo videos Gracias a Dios Una frase que decimos nosotros Los cubanos Es que Guarda pan para mayo Y eso quiere decir Que si guarda Siempre vas a tener En el caso de mis videos Van a seguir teniendo videos Aunque no salga a la calle De grabar videos en este momento Porque nos pueden estar en muchos En lugares con muchas personas Para así no contagiarse Con este virus Pero gracias a Dios Tengo mucho contenido De muchos lugares Que he visitado Y se los voy a ir subiendo A medida que pueda ir editando Los videos No se ha encontrado Una cura Una vacuna Que pueda tratar este virus Se dice que puede Hasta demorar Más de un año En conseguirse la vacuna Y esperemos que sea pronto Porque realmente El mundo estaba muy bien El mundo estaba La economía mundial Estaba levantando Y este 2020 Se esperaba que siguiera así Y sin embargo Esto podría ser Una catástrofe No solamente para la economía Sino también Para las vidas humanas Que se están perdiendo Bueno amigos Así es como vamos a terminar Con este video Espero que les haya servido algo Esta información Que les he dado Y estos consejos Que les he dado Sobre esta situación Del coronavirus No se olviden Si les gustó el video De suscribirse al canal De compartir este video De activar la campanita De notificaciones Para que YouTube les informe Al momento de subir Un nuevo video Y nos vemos en unos días Con un video nuevo Chao Chau Chau